Bienvenidos a su sección de Primera Reporte. Soy Bernardino Chávez, les traigo la Confecer de Sinaloa, México y el mundo. Por más que se pretenda ocultarlo, a Jesús Alfonso Ibarra Ramos, conocido como El Frijol, su ascendencia familiar lo persigue. Pero quizás, como ha sido un hombre bastante gris en la esfera política, la mayoría de las veces ha pasado desapercibido. El sobrino del extinto exsecretario de Turismo de Sinaloa, Antonio Ibarra Salgado, ejecutado por la mafia debido a una deuda infausta, es ahora uno de los diputados con mayor poder, pues se le eligió como el presidente de Hacienda Pública y Administración, una de las comisiones más relevantes por tratarse de aquella que presupuesta todo. Todo parece indicar que negocios y familia en ocasiones son solamente una y nada más. El 22 de diciembre de 2009, en el ocaso del sexenio de Jesús Aguilar Padilla, su secretario de Turismo, Antonio Ibarra Salgado, Iguero, moría ejecutado al más puro estilo de la mafia, junto con su escolta, Encarnación García Valdés. Ahí por la avenida Álvaro Obregón, en las puertas de Tierra Blanca, quedaría la camioneta del empresario con los cristales y la carrocería llena de balazos, de un fusil. Aunque el crimen nunca se esclareció, con los años surgió la versión por los políticos de que Alguero Ibarra le habían ajustado las cuentas poderosos narcos, debido a que fue relacionado con el lavado de dinero a través de presas. Periodistas locales lo señalaron de lavar dinero para el mayo salvada. En realidad, ni Aguilar Padilla ni nadie más se interesó por encontrar a los culpables. El caso quedó sepultado un año después, cuando el entonces fiscal especial Leiva Rochin dio a conocer un tímido retrato robot de uno de los sicarios, el que empuñó el fusil, mata policías y nada más. Sin embargo, por los años en que el güero Ibarra estaba encumbrado en la Secretaría de Turismo y sus negocios iban viento en popa, uno de sus hermanos, Jesús Alfonso Ibarra Salgado, fundó junto con sus dos hijos varones una empresa inmobiliaria que años después ganó contratos millonarios a la luz del poder y las influencias políticas. En aquel diciembre de 2007, el hoy diputado de Morena, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, tenía 26 años de edad y quizás no pensaba en una trayectoria política. Ahí quedó su nombre en el acta constitutiva. De acuerdo con una investigación de Iniciativa Sinaloa, luego de constituir la empresa Casas Giro, en donde el legislador llevaba acciones junto con su padre y su hermano, Juan Pablo Ibarra Ramos, hoy secretario particular del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la empresa no obtuvo muchos contratos públicos. Este negocio tenía el objetivo social de comercializar todo tipo de edificios, viviendas, centros comerciales o desarrollos habitacionales y para 2014 ellos cambiaron el objeto social para incluir construcción de obras hidráulicas, presas, canales y hacer obras de desasolve y dragado de ríos. Sin embargo, Jesús Alfonso renunció a la sociedad y su hermano Juan Pablo se quedó como operador. Posteriormente cambiaron Casas Giro a Grupo de Nival, la denominación, ya con el nombre cambiado. En julio de 2014 y ocupando el puesto de subsecretario de Zagarpa, el líder político de los Ibarra, Jesús Aguilar Padilla, el negocio de los Ibarra Ramos recibió su primer contrato público federal con Conapesca. Dependencia que es parte de Zagarpa, el tráfico de influencias aquí es claro, ya que Jesús Ibarra estaba laborando en esta secretaría de la mano de su padrino político. Luego recibió otro contrato en agosto de 2015 por un monto de 21 millones 448 mil 813 pesos. A partir de ahí ya no tuvo contratos con Conapesca. En febrero de 2016 Ibarra Ramos dejó su cargo en Zagarpa para buscar un escaño en el Congreso de Sinaloa por el partido Nueva Alianza, el cual ganó con la estructura del CRI. En el año 2016 apoyó al gobernador Lino Raz y como legislador no estuvo en contra de su gestión, pasó desapercibido más bien. Sin embargo, tras bambalinas, los Ibarra Ramos fueron tejiendo fino y eso se descubrió años después. Juan Pablo Ibarra Ramos se casó con una hija de Eustaquio de Nicolás, que fue amigo de Jesús Aguilar Padilla, Juan Guillán y hasta el mismo Güero Ibarra. Durante la gestión del Güero en turismo, el frijol fue su mano hecha. Se encargaba de cerrar tratos a nombre del gobierno de Aguilar y de la familia. Eustaquio de Nicolás es un hombre de negocios que llevó a Omex a la bancarrota aparentemente por su exceso de emisión. Fujó las mejores relaciones personales con Marcelo Ebrard en el tiempo en que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Omex consiguió abundantes contratos a su favor en esta época. Es ahí donde surge el factor Mario Delgado, quien fue secretario de finanzas de Marcelo, Juan Pablo con los años, se convirtió en secretario particular de Delgado, sobre todo ahora que se volvió presidente nacional de la arena. Se puede constatar que Jesús Ibarra, el frijol, es el alfil tanto de Aguilar Padilla en el ámbito estatal como de Mario Delgado en el ámbito nacional, del prista de CEPA, cuestionado del lavado de dinero y de tráfico de influencias. Ya nadie se acuerda. Nos vemos en un siguiente reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!